hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance semanal parte 2 de la telenovela la otra que será transmitida por el canal de telenovelas al final del vídeo están todos los saludos mira si apareces en mi lista Bernardo habla con Adrián y él le pregunta sobre el dinero él le menciona que prefiere irse a San Pablo con su familia Bernarda le sugiere que se vaya al extranjero Adrián le repite que se va a San Pablo Bernarda se enoja porque no le han depositado el dinero santo le expresa a Tomasa que es extraño que Cordelia no regrese el cuco los escucha y se acuerda que él escuchó a Adrián que Cordelia nunca saldría del barranco a Polonia le dice a Cuco que se desquitará con Braulio el notario le confirma a Bernarda que él siguió las instrucciones de Carlota y no las de ella Carlota le confiesa a Álvaro algo sobre a Adrián y le confiesa que él la dejó plantada en la iglesia Álvaro está sin creerlo ella le explica y le suelta la sopa diciendo que Álvaro lo había presionado Álvaro se enoja y reniega esto sucederá el día jueves Carlota le menciona a Álvaro que su madre los ayudó a cambio de la herencia de don Joaquín justo le pregunta a Simona ya que ella es más cercana a Adrián y ella le confiesa que él se siente menos por ser adoptado los resultados llegaron y Álvaro le confirma a Carlota que el cuerpo es de Cordelia Carlota le cuenta a Álvaro que una noche Adrián tuvo pesadillas y mencionaba a una víbora Adrián vuelve a llamar a casa de Mireia y el plan va perfecto le dicen que está en la notaría Santos lleva a Cuco a la comisaría para que declare su versión sobre la muerte de Cordelia Carlota y Álvaro le tienen preparada una trampa a Adrián Carlota hace un actuazo de Cordelia y se enfrenta a Adrián ambos empiezan a empujarse y Álvaro llama a la policía y se meten silenciosamente Adrián tira a Carlota y él le afirma que de ese barranco no se salva nadie Álvaro llega y le dice que es cierto que de ahí no se salva nadie y él asesinó a Cordelia Adrián se burla de todos y empieza a golpear a los policías Adrián agarra el arma y le apunta justo Adrián lanza un tiro y le da uno de los policías Adrián huye haciendo disparos Álvaro va tras él y desafortunadamente huye Regina se pone histérica por lo que sus padres le hicieron a Carlota Adrián se cruza con Dorotero y le quita la camioneta apuntándole en la cabeza y lo mete en el vagón de su carro Carlota llama a la notaría para hacer la transferencia a la cuenta de Bernarda Natalia llora al saber la verdad y enterarse del caso de su mamá Bernarda le desea que sea muy feliz con Álvaro Carlota le restriega en su cara que ambos tienen lo que más le gusta Bernarda se burla en su cara Bernarda se va y se despide de su hija Carlota Carlota llora Álvaro se encuentra el carro de Adrián esto sucederá el día viernes en el gran final Adrián llama a la policía y pone en denuncia a Bernarda y da los datos Adrián llama a Bernarda y le dice que le está siguiendo y que también la denunció por la muerte de Román la policía corrala a Bernarda y ella escapa Adrián la sigue Carlota llama a Álvaro y le menciona que Natalia está grave Bernarda intenta huir y Adrián la encuentra ambos forcejean la maleta y la maleta se abre y el dinero vuela y no les queda ni un billetico la gente agarra el dinero Bernarda y Adrián se miran con odio y ambos empiezan a discutir Bernarda se acuerda del maravilloso plan que hizo por si alguno le robaba ella le menciona a Adrián que lo buscará en Jalapa y luego lo contacta Adrián llama a Simona y ella de boda sigue sus instrucciones Bernarda le da las llaves a Adrián y Adrián le da a Simona la descripción de la persona que va a buscar el dinero Adrián le confirma a Simona el plan Carlota llega a casa de los papás de Regina y menciona que se va para que Regina sea feliz Regina se levanta de su cama Carlota está en el búngalo de nuevo Regina llama a Álvaro y le pide que la vea urgente Regina le cuenta a Álvaro lo que hicieron sus padres y le menciona que Carlota se va y ella le pide que vaya a buscarla Álvaro le agradece a Regina por todo al final Álvaro encuentra a Carlota y finalmente se casan Carlota se desmaya Álvaro la reanima y ella le confiesa que está embarazada Álvaro le grita a todos los invitados que va a ser papá y así terminan con un tierno beso hasta aquí este avance semanal regálanos un like y una suscripción ahora vamos con los saludos a nuestros fieles suscriptores y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.